¡Hola de nuevo! Bienvenidos a los resultados de la primera edición de Our Sound Music Festival. Ya cada país presentó su talento. Llegó el momento de saber quién ganó este maravilloso concurso. Recuerden que tenemos al Team Witch y Bitch que se enfrentan por la corona. Cuando la canción sea mostrada, se revelará a qué equipo pertenecía. Ojalá no hayan perdido las apuestas. ¿Están emocionados? Nosotras sí aunque ya sabemos los resultados. Que la primera noche de resultados comience. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!